No puede ser, no puede ser otra vez Esto parece, esto parece Mira, sale como ahí, de ahí de donde estoy Eso que se ve al fondo parece, parece Almería capital Y esto parece un ferry, ¿no? No, no puede ser, otra vez no puede ser No puede ser La locura Totolito Aventura Mira que rima y que pareado me ha salido Bueno, mañana sabréis lo que voy a hacer hoy Y hacia dónde voy Pero si salgo de Almería, pues ir en un ferry Os enteraréis Bueno, mañana os cuento más Bueno, y sí, 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 sí Yo creo que estoy, esto suena así como, no sé Este caos, esta gente por aquí pitando Para que me quite Estos coches por aquí Estoy en Marruecos y voy en eso Siempre, o suelo hacer lo que siempre Para irme a desayunar por aquí, en Nadol, ¿vale? Hoy me pedí un desayuno Y me han puesto pizza Ustedes me ponen una tostada con una oliva Pero hoy no sé por qué Y mira que creo que le he dicho otra cosa Pero claro, yo me lo cometeo, está buenísimo Así que desayuno marroquí un poco extraño No es pizza, la acabo de probar y tiene un sabor diferente Estilo marroquí Bueno, otra de esas cosas Mira, ahora que aunque no se me vea mucho ahora, sí Mira, lo que quiero mostraros es Ahí atrás, eso que hay, que está el puntito ese que hay ahí Voy conduciendo de noche por Marruecos Esto es una osadía Pero una osadía como una catedral Pero eso es la media luna, ¿vale? Precioso, esto es idílico, ¿eh? Conducir de noche los olores que hay Y esa media luna que tenemos por ahí ¿Vale? Qué preciosidad Hasta en la osadía hay belleza Las locuras de Otolito Aventura Seguimos con ella Bueno, y sigo la aventura Y mirad con qué moto voy ¿Vale? Malaguti Madison 300 ¿Me escutes? Y mirad al fondo, ¿eh? Esas preciosas acacias De Marruecos, del África Que ya lo he dicho mil veces Que significan África, ¿vale? Se puede ir con cualquier moto a cualquier lado Evidentemente, dentro de unas limitaciones Pero mirad con lo que ando dando tumbos Mirad qué colorcito Pega con la tierra, ¿eh? Que esto también es bueno, ¿eh? Me encanta Voy súper camuflado con el entorno, ¿eh? Ahí aventurero De ciudad Por el desierto Dios, qué mezcla Qué locura, ¿eh? Las locuras de Otolito Aventura Al final Termino el viaje metiendo un hashtag y todo Con las locuras de Otolito Aventura Bueno Lo dicho Mirad con qué voy Y la aventura que estoy haciendo Bueno Ya estoy en Sydney Y eso que tenéis detrás Esto era un antiguo cuartel militar español Luego lo transformaron los marroquíes en su cuartel Y eso era la antigua capilla Si os dais cuenta Ahí todavía se ven los restos de la cruz ¿Vale? El patio de armas Y ahí pues darían misa Delante de todos los militares Que había aquí en Sydney Ahí abajo Está el antiguo Aeropuerto de Sydney El antiguo aeropuerto español Pues que a día de hoy eso no funciona Ni nada Ni mucho menos Está chulo Todos los restos que hay aquí en Sydney Son interesantísimos ¿Vale? Todo resuma a España Es una cosa curiosa Y eso que han intentado tapar Pero bueno Tapar Entiendo que pensarían O estarían su derecho a sentirse Como que éramos los que los teníamos colonizados Bueno Detalle de la historia de España Voy a darme una vuelta por aquí A ver lo que veo Bueno Y esto ya lo he enseñado en alguna ocasión ¿Vale? Es El famoso funicular de Sydney ¿Vale? Está destrozado Lo están cortando a trozos Para llevárselo Y vender la chatarra ¿Vale? Hay una asociación que quería Hacerse rescatar Una asociación de aquí Pero Creo que no llega a ningún lado Conforme lo estoy viendo Es chulísimo, ¿eh? La verdad que es impresionante Y toda la estructura de hormigón que hay Que es que con el vídeo no se aprecia ¿Vale? Está ahí atrás Toda esa estructura de hormigón Que va hasta el mar Chulísimo, ¿eh? Impresionante Bueno Estoy que venía a verlo, ¿eh? Merece la pena Porque al verlo Comprende lo que hicieron aquí ¿Ve? Qué blanquito me he quedado Ahora Otra de esas cosas raras Mirad Mirad Esta es la parte exterior ¿Vale? De ahí salgo de ahí atrás Estas columnas Ya aquí se terminan las columnas Y sostendrían ¿Veis? Unos cables hasta el final Que sería allí En el último ¿Vale? Una pena, ¿eh? Una estructura de hormigón impresionante ¿Vale? Pues aquí está Muerto de risa En fin Da un poco de pena Que se pierdan estas cosas Pero como tantas se pierden, ¿eh? Bueno, no se cuidan en Europa Se van a cuidar aquí ¿Vale? Imaginad Bueno Chulísimo Mira, esa es la luna Que ayer me acompañó Conduciendo de noche ¿Vale? Hoy está En Sidizni, ¿no? Estoy en Sidizni, ¿no? Con esa mezquita al fondo Ese atardecer Y esa luna ahí No me digáis Que no es Idílico, ¿no? Bueno Chulísimo Sidizni Chulísimo este atardecer Y mirad Que es chulo ¿Veis? Soy la gaviota Llamada a la oración Chulísimo, chulísimo Bueno Estos detalles De viajar por el mundo Es un poco temprano Los pelos Pero tengo hambre Y me he venido a cenar ¿Eh? Pescaíto frito Salado marroquí Y poms La vida esta de De manzana Que son tan buenas Y todo el pescado Ni te imaginas Con marisco Carísimo es lo peor Es muy caro esto Y solo te lo puedes permitir Tantas veces como quieras Como me he quedado con hambre Después de la Del tema del pescaíto Me he venido y me he pedido Un batido Es de banana Pero como había otro Antes de no sé qué Y lo he echado dentro Que se cruzó esta hoja Y esta bolita de chocolate Que no sé lo que llevará dentro Así que Pasando hambre Yo me dedico a pasar hambre Esta monodieta No tiene que sentar bien Me gusta ver lo mismo En diferentes sitios Pero más o menos Te pones lo mismo Cuatro euros Todo Llegué Estos últimos días Puse mucho esta foto ¿No? Mirad Por ahí ¿Vale? Y La verdad que Hay un oleaje terrible Pero es precioso Pero precioso De ver esto Cómo pasan las olas por ahí La neblina que hay Por culpa de Del oleaje tan salvaje que hay La marea está muy alta No sé si voy a poder pasar Por ahí Porque Yo he visto pasar a un chaval Y casi le lleva el agua En el momento Hay que pasar atento a las olas Pero chulísimo Tenía ganas de regresar Y al final he regresado Muy bien Bueno Otra locura Pasando por aquí Pero es que Hay que tener un cuidado Con las olas Me he tenido que parar ya dos veces ¿Vale? Porque mirad la ola Te descuida Y Te llevan Que no son olitas de juguete ¿Eh? Voy controlándolas Dios 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 Que frescor Dios Cómo está el agua El Atlántico Siempre frío Siempre Donde sea Es curioso ¿Eh? Ahora que Tela, ¿eh? Da gusto, ¿eh? Da gusto Bueno Tiene que correr Es lo que suele pasar Con estas cosas Ya en el otro lado Toco lo voy a cruzar para allá Así que ahora veremos Cuanto tengo que correr Lo bueno es que no hay nadie Nadie De nadie Nadie quiere cruzar Porque puedes subir tanto la maría Que no te pude tiempo O te tendrás que mojar muchísimo Yo no voy a tardar en irme para allá Porque estoy viendo que Me mojo Al final me mojo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos a la lazaña de cruzar hacia allá A ver lo que pasa Esto es cuestión de ir así a lo bestia De ese lado no se me ve Porque está el contalu Llevo el pantalón ya mojado Pero mojado Está llegado poco Vamos Queda poco Venga Es la mía Que hay poca ola ahora mismo Como pase mucho tiempo La gente Se queda atrapada En otro lado No sé que tenés cuidado Pero mira La mía Ahora por cruzar Tranquilamente Ahora Esto es la plaza de Ciri y Izni Por ahí hay uno tocando las flautas Mira ¿Veis la iconografía del banco? De los dibujitos Con lo que está decorado Todo castellano Español Símbolos de España ¿Eh? Hay muchos picados Que la han roto La han intentado quitar ¿Veis? Que hay todo Iconografía cruces Iconografía española Bueno Son los restos De España aquí ¿Vale? Esto resuma Yo me quiero imaginar En su época Paseando por aquí Los españolitos Salían aquí Para tomar el fresco No sé A su plaza ¿No? Bien, curioso Ahora está un poco desplazado La gente tiene otra zona Donde estar Y aquí pues viene Poca gente Pero viene Pero sigue guardando Lo que te digo La esencia esta De los detalles De España Otro de esos Detalles Míos Y aquí con la fresca Porque hace un fresquito Que no me veas Dios mío Mira lo que me he encontrado No me puedo resistir Un moradito Chulísimo Dios Pero chulísimo Y he tenido que venir a verlo Y hacer una foto Un poco de pista con la moto También se puede Suavemente Evidentemente Pero muy bien ¿Vale? La Malaguti por la pista Buscando moradito Y me llamaba de lejos Lo he visto de lejos Y he tenido que venir a verlo ¿Qué vamos a hacer? Esto es que yo Sabéis que llevo una obsesión Con esto de hace muchos años Es que me vaya siguiendo ¿Sí? Ahí me gustan Por mucho que os cuente No imagináis La pendiente que hay por ahí Que acabo de subir Por todo eso Por toda esa pendiente Que hay ahí Para llegar A ver Eso En el granero De ese calle Ahí arriba Precioso Pero no te imaginas No imagináis Qué pendiente Hay por ahí Para arriba Dios Y con calorcito Pues ya ves Está hecho Un pleno al 15 Ahora arriba Vamos a ver Un poco más Mira El interior del granero Laberíntico Ahí Por dónde meterse Por todos lados Es que Mira Sigue No es que Es que te metes por aquí Y sigue por ahí Y por adelante Sigue más Es terrible Un laberinto Impresionante Pero impresionante En fin Muy chulo de ver Mira Salgo de ahí Vale Que sigue por ahí Por ahí también sigue Y me voy a meter por aquí Y me voy a meter por aquí Una puerta Otra puerta Otra puerta Queda a otra puerta Jolín que no veo Por aquí Y por ahí arriba Sigue habiendo Más departamentos Que no sé cómo llamarlo En el granero Está todo oscuro Es impresionante Mira Esa es la torre blanca Que se ve por fuera Vale Laberinto Más laberinto Y sigue Más laberinto Por todos lados Por ahí más laberinto Por ahí otro Impresionante Muy chulo Recomendable Estoy en un cortado Terrible Vale Por ahí mira el valle Que está precioso Y ahí arriba El granero Pero vamos Al que tenga vértigo Esto no está para asomarse ahí Es que no imagina La piedestica Esta está en el aire Vale Y por ahí está La otra parte del valle Que es preciosa Y el granero Y aquí vivía gente Donde estoy yo Hay restos de construcción Hay de casa Y de Que la vida estaba aquí Y por ahí también se ve Muy chulo el sitio Es difícil Porque ahí subí andando Pues está arriba Y todo Montaña y piedra suelta Pero muy Muy interesante Es recomendable Lo he visto de abajo El morabito Por fuera es precioso De piedra Ahora os lo enseño Pequeñito por dentro Pero precioso Porque no está pintado blanco Mira Es entero de piedra Vale Mira que chulo Y no me puedo resistir Pienso que llevo Unos cuantos kilómetros hoy Mira esta es la puerta Del morabito ¿Veis que es muy baja? Hay que agacharse En señal de reverencia Hacia la persona Que hay enterrada dentro ¿Vale? Eso es muy típico En todos los morabitos No todos Todos Pero casi todos Y mirarlo por fuera ¿Ves? Que bonito De piedra ¿Vale? Este es el cementerio ¿Vale? Mira Es chulísimo Mira lo que bonito Por aquí Que precioso es ¿Eh? Que chulo Diferente A lo que estoy acostumbrado Si está pintado De blanco ¿Vale? Esto yo pensaba que no Pero sí Lo que pasa es que ya Lo han dejado Está un poco abandonado Por decirlo alguno Así que Qué bonito El costado este De piedra que tiene Y el entorno Mirad las casas Que hay ahí atrás Está la mezquita Y las casas De adobe Muy chulo La cuestión es que No sé dónde está la población Para que haya Ese morabito Que hay ahí ¿Vale? Que está Impresionante Por fuera Es muy chulo Mirad Me lío con el teléfono Mirad que chulo La eso Pero es que Hay que agacharse Como en todo Mirad el techo ¿Qué me contáis? Vale Aquí está el suelo Los dos Santos O santona Enterrada La puerta La puerta es preciosa ¿Vale? Pero el techo ¿Qué me contáis? Por favor Chulísimo ¿Eh? Pero precioso Pero no sé dónde está la población ¿Sí? Hay que ponerse a ver estas cosas Pues que la gente no lo hace Para ver todos esos detalles De artesonado Y de madera Tan precioso Varias personas me han preguntado Que hay pocos perros Hay pocos perros Mira los perros en Marruecos Están mal vistos Otra vez mala suerte ¿Vale? El porqué Os lo voy a enseñar ahora Sobre todo ¿Veis ahí detrás lo que hay? Es una tumba Tiene unos hierros puestos Porque el muerto Está reciente Y si no se lo ponen Los perros vienen Y lo desentierran Y se lo comen Es uno de los motivos principales Por el que los perros Están mal vistos en Marruecos Esta sí que es una locura De Otolito Aventura Con todas estas cosas Que la gente no cuenta Pues yo sí Eso está buenísimo Mira Lleva ciruelas O dátiles No lo tengo muy claro Una mezcla de dulce Con la carne salada O la especia Impresionante Siempre vengo aquí A comer Algo así Y mira que pelo Todo un día el casco Se me han hecho unos cuantos kilómetros Pero bueno Esto es lo de menos Estoy en Huartar Comiendo Aquí siempre como Buenísimo Bueno Voy a seguir Que me he parado De hacer un vídeo Pero voy a seguir Mira Estaba sentado ahí Que es mi jaima Digo que es mía Pero bueno Y luego me vengo para acá Y me quedo en la piscina Y en el hotel D'Archama Aquí en Huartarza Remanso de paz Y de tranquilidad ¿Vale? Siempre que puedo Me escapo y paso por aquí Porque no he encontrado Nada en Marruecos Que se parezca Nada Y mira que hay de tumbos Que lo sabéis Nada como D'Archama En Marruecos En Alnif Alnif Moja Aquí estamos Con los pinchitos Del Moja Que son impresionantes Ya lo digo yo Cada vez que paso Por aquí Por arriba Por abajo A sus pinchitos Hoy también tiene Mirad Hoy tiene El tallín Que ves que nos tiene ¿Vale? Hoy tiene el tallín Por ahí ¿Eh? Diferentes de que esta Y tal Pero lo bueno De mi Moja Son los pinchitos ¿Eh? Que son ¡Ay! ¡Qué corta! ¡Ay! Bueno Lo dicho Los pinchitos del Moja El afli Buenísimo Como siempre Pasando hambre Moja me ha puesto aquí Pinchitos Esto que es de que esta Y Pasta esto de miedo El mercado de Rizzani Y yo siempre vengo y compro los dátiles Aquí En este puesto Los mejores dátiles que hay ¿Eh? Sin duda ¿Eh? Mira Pero es que mirad Eso de la ¿Veis esa cajita que hay ahí? Impresionante ¿Eh? Los mejores dátiles de Rizzani Mira Me dejo para que vaya el puesto ¿Eh? Si lo tengáis claro No te engañan aquí En otros Ya sabéis lo que pasa Con el tema marroquí Y el regateo Así que Los mejores dátiles Me he enajenado Me he enajenado Me he enajenado Conduciendo La Malaguti Y mirad Mirad que bonita está la moto Mirad que bonita está la moto Y al final Mirad donde ha aterrizado En las dunas de Merzuga ¿Eh? Es que al final Hay que venir ¿Qué vamos a hacer? Mirad que bonito ¡Uh! Y al atardecer Que es lo mejor Y la mejor Hora de ver las dunas ¿Sí? Eso tiene Los enajenamientos Y la locura La locura De Otorito Aventura ¡Ay! El hashtag Bueno mirad La luna que me viene acompañado Todo el viaje No sé por qué será A mí solo Fijaros Ahora me está Acompañando aquí En la Magnífica y majestuosa Duna de Merzuga Y eso es lo que digo Y lo que tengo escrito De la exposición que tengo Mi lápiz es mil Que es de la duna de Merzuga Pero en fin Lo dicho Mirad la luna Me he acompañado Hasta Merzuga ¡Dios! Una pasada ¿Eh? Una pasada Muy chulo En fin Estos detalles De Otorito Aventura Y cuando el demonio No tiene que hacer Matamos a con el rabo Pues yo como hoy He venido tempranito Se me ha ocurrido a afeitarme ¿Vale? Por aquí estoy en Gertriff O Gertriff Más bien Y afeitándome aquí Como mi amigo ¿Eh? ¡Eco! Ahí está Y me encanta verme Ahí mirad Ahí está el espejo ¿Vale? Y el otro espejo Que hay ahí pequeño Detrás Que buenísimo Que está allí delante ¿Eh? Esto es muy curioso Bueno Tan locura Que lo he ido a aventura Estoy en Gertriff En una feria Y esto que hay ahí Dando vueltas No tenía muy claro Lo que era Digo da vueltas Pero la diversión no es esa Es que se cierra Y pueden hacer manitas Dentro No está prohibido Pues manitas que te crío A ver si lo consigo grabar Cerrándose Que no hay forma ¿Eh? No hay forma De que se cierre Y Lo han cerrado Segundo Segundo Para que no sean muchas manitas Son unas pocas Bueno Y ese es el tío vivo Que cumple estrictamente Las normas de seguridad E higiene Perfecto ¿Eh? Y el suelo no es de madera Es que lo parece Pero no lo es ¿Eh? Y aquí están Los coches de choque ¿Eh? Que es lo que más gente tiene Y está todo Perfecto Nuevo De este año Fabricado Todo impresionante Lo del tío vivo Me ha gustado ¿Eh? Este o Bueno No sé qué Mirad los coches Que pasan De cuando yo era crío No De mi padre Que era crío Pues ahí los tiene Porque me he montado Que me he metido En el chisme este Que está nuevo Pero nuevo Que viene entrenado Para que veáis Lo bien que está Y lo nuevo Desde ayer Nuevo Recién comprado Diversión sin límite Se acaba de poner la capota Un segundo Y ahora vamos marcha atrás Un segundo de capota Bueno Ya en el mar de Alboraz Y con el mar revuelto Me despido De esta pequeña aventura ¿Vale? Dais las gracias A Mototea Nelche Y Guardamar Por aportar Con Nicolomoto A Rainer La ropa está chulísima Me encanta El color Y lo adecuado Me mueve el aire Y a Butico Mar O Andrés Montoya En Huelca Lovera ¿Vale? Que también me ha ayudado Un poquillo En el tema de la frontera Una historia que teníamos por ahí Bueno Como he dicho Daos las gracias Y hasta la próxima Tardo poco O tardo mucho Cualquiera sabe Porque no he esperado Hacer esta última vez Lo he hecho Madre mía El oleaje que hay Y el aire que hay Y el aire que hay